Que va esa carta donde yo he grabado Solo y enfermo mi desgracia aterosa Que nadie sepa que te dice tanto Que nadie sepa solamente Dios Que balas porontos y que el mundo ignore La inmensa pena que sufriendo está Un hombre joven que mató el engaño Un hombre joven que muriendo va Un hombre joven que mató el engaño Un hombre joven que muriendo va Te amaba tanto que mi santa madre Casi la olvidó por pensar en ti Y mira ingrata como terminaron Todos los sueños que vivían en mí Yo ya no creo que tu amor retorna Un serito donde ayer nació Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que en mi pecho abrió Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que en mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer me echó Y me hice arrastra sin tomar venganza Muere en silencio como muero yo Más cuando en brazos de otro amor Dichoso caigas rendida de placer y amor Recuerda al menos que ha dejado trunca Una existencia que mató el dolor Recuerda al menos que ha dejado trunca Una existencia que mató el dolor Quоть el dolor Y me hice arrastra sin tomar venganza Y me hice arrastra sin tomar venganza Que el dolor Quiero Quiero 있으 Quiero